Lindo Quito de mi vida Es la tierra más querida Donde sueña la mujer Es la tierra bendecida Capital del Ecuador Quito Marella Saboreando la mañana Llega a ustedes gracias al auspicio de Evoluciona, línea de cocinas Evolution 2022 Ecoline, lo que necesitas Comienza tu propio negocio independiente Evoluciona, con crédito y con una mínima inversión Podrás crear tu propia tienda virtual gratis Que no es going para la bubble ¿Qué tal? Es una de las espejas que me haan union Que te trece Lo maya a ustedes decir Solución J Gastras Comienza tu ropa ¡Gracias! 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 Directamente desde Chisdogano, la poderosa nueva sensación, con quien vamos a hablar, con quien, quien es usted, el director de la banda Cuéntenos hoy a que nivel de banda, que energía le pone, bienvenido, como se sienten en estas tiendas de Quito Hola, buenos días, muy gustosos y agradeciéndoles por la invitación, nos sentimos muy contentos, de a poco nos vamos reactivando, siempre con responsabilidad La energía que tenemos es muy grande para brindarle a todo nuestro público Esa es la manera, y por donde nomás van a estar tocando en estos días Todo lo que es el sur de Quito, tenemos más conocido por allá Lindo, como suena más o menos un... con fuerza la trompeta por favor, a ver, atención Ahí está la poderosa nueva sensación Directamente desde Chisdogano, el sur de Quito, nos han traído toda la energía Y volvieron los osos también a Elmo y Chispita, Kari Personajes también tradicionales, pero desaboreando la mañana Estoy histórico, si bien he visto yo a Elmo y todo Filas de Elmo, que te la tengo jurada, ¿no? Chispita está atrás tuyo Chispita también te la tengo jurada, ¿no? Filas, filas, pues Seguro no es la placa la que está dentro No es la Isa Molina, alguno de los dos No puede ser, ojalá No, no, está con burrismo Chispita Pero bueno, seguiremos disfrutando de la música Tenemos a la banda de Chillo Gallo Tenemos a Samay, tenemos absolutamente a todos los que ustedes querían Pero, más adelante estará junto a nosotros La Sonora Dinamita también, por supuesto Para podernos a bailar el día de hoy Nosotros queremos que usted se levante de donde esté Que no se sienten en un solo segundo Y por supuesto, bailar junto a Saboreando la mañana Festejar a la carita de Dios Por supuesto, música no puede faltar Y algo que no falta nunca en este espacio es La comida Agárrenme la posta, miji, allá en la cocina Vaya, vaya, quitana Allá vamos, porque hoy hay Horna Rito Horna Rito La cocina del Ecuador Nos visitan Hornados González Tradición de los quiteños Sobre todo en San Golquín Y querida Adriana Que gusta que nos acompañe el día de hoy Con este rico chancheto Que disfrutamos mucho Sobre todo en estas fiestas La propuesta que nos trae el día de hoy Para Saboreando la Mañana Muchas gracias por la invitación A celebrar con ustedes Las preciosas fiestas de Quito Bueno, Hornados González Traen esta mañana este delicioso Hornado Cómo no acompañar en estas fiestas Pues lo tradicional La comida típica que tenemos acá en Quito En Ecuador Como es el exquisito hornado Esta mañana hemos traído Un caldito de gallina Propio de Hornados González Hemos traído el motecito con chicharrón Nuestro mote con chicharrón Vamos a elaborar Unas deliciosas tortillitas de papa Que las vamos a preparar acá Desde cero Para que aprendan Ese delicioso pernil Y también pues tenemos Nuestra chicha Y nuestro delicioso El agrio El agrio La chicha Y todo el complemento Para servir nuestro plato de hornazo Sobre todo el caldito de pollo Para los que si salieron el jueves Porque ayer se ubicaron Algunos de fiesta De alcalde Es que también guayabalascados Ahí se van a ver Pero mi señor Bella Cuente Nos va a hacer unas tortillas de papa ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es la papa que nosotros tenemos que ocupar Para que las tortillas de papa Nos queden como Las típicas Como tiene que ser Como tiene que ser Perfecto Para elaborar nuestras tortillas de papa Lo vamos a hacer con la papa chola Tenemos ya la papa previamente lavada Pelada Ahora está ya cocinándose Ya Esto va a tomar alrededor de unos 20 minutos En su cocción Una vez cocinada Los vamos a majar bien Y los vamos a empezar A complementar con todos los Aromas y sabores Para dar sabor a nuestras tortillas ¿Qué cocinante Son los que se ponen una tortilla de papa? Porque aparte de la sal Ajito No sé qué ¿Cómo es? Bueno Yo lo hago con hierbas Como son la cebolla blanca Como es el perejil Un poquito de color Y lo más importante Para realzar el sabor A las tortillas A las que nosotros elaboramos En Hornados González Es que es propiamente hecho Con manteca de champ La misma grasa Que sale del cerdo El truquito Este es el truquito Que solo fría con manteca de champ Entonces vamos ahora a elaborar estas Y más adelante vamos a tener ya listos Para que las puedan degustar Unas deliciosas tortillas Y pues para que también en estas fiestas Nos visiten y puedan celebrar a Quito Con esta deliciosa gastronomía Que tenemos hornado Fritada Y aguarló Caldos ¿Dónde? Estamos en el Valle de los Sillos Sector el 5 A 500 metros de la piscina Van a encontrar ahí Hornados González Un rato muy grande Que nos van a dar 500 metros de la piscina Como que me voy a la merced Como que vamos a la merced Ajá Ahí va a estar Hornados González Presta para atenderles En todo momento Mi querida Adriana No se preocupe Aquí vamos a disfrutar Si usted necesita ayuda Para eso le trajimos Este gran mercedor Hágale que se gane el suelo Y le cojas Para majar Para lo que sea Aquí estamos encantados Gustosos de ayudar Porque a mí me gustaría Aprender a hacer La pingache Con la tortillita Esa que yo No me sale nunca hecho Pero hoy del día Para aprender Así es Hoy vamos a elaborar esto Igual el fin de semana Tenemos grandes promociones En el restaurante Estaremos todo el tiempo Ofreciéndoles nuestro delicioso Canelazo Para todos nuestros clientes Será una cortesía De parte de Hornados González Igualmente la promoción Para esta semana Por dos platos mixtos Llevarás tu mote Con chicharrón gratis Buenas Entonces Se quedan las papas En cocción acá Por favor Recuerden Cocinar Papas cholas Mierda la papa Se cocina con sal Y luego El secreto Que nos dio Adriana Por supuesto Es freírlas Doradas en mantequita De puerco Para que tengan Ese sabor espectacular Las tortillas Más adelante Volveremos entonces A ver cómo se preparan Estas riquísimas tortillas El cuero El cuero está de película www.representantes www.representantes Además Además si tu compra La realizas con tu crédito directo planeta Recibes un 10% De descuento adicional Y empiezas a pagar Escucha muy bien Desde febrero Del próximo año Te esperamos En Eta Fashion Promoción válida En mercadería seleccionada Y después de estas Tremendas recomendaciones Nos vamos nuevamente A exteriores Con esta banda De pueblo Que nos visita Directamente Desde Chillo Gallo Y después de estas ¡Gracias por ver! 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 del tema suyo, que chévere que artistas que son estos barberos, esta gente que corta el cabello durante tanto tiempo es casi que mecánico como lo hace impresionante y aparte de eso, yo creo que ir a donde el barbero son como psicólogos también uno de ahí conversaba, se actualizaba pues de los que dicen que saber tienen que saber de fútbol de política, hablan un rato se quedan ahí, es que era como un club de caballeros en realidad donde uno pasaba ahí bastante tiempo y como afilaba la navaja, pues en el cuero eso ya no lo hace ¿y te hizo la barba o el cabello solamente? todo, todo ¿y la barba, cómo tú dices, quiero tal estilo, quiero tal forma y ellos solamente te hicieron claro, quiero bigotito, así como le dejaron una vez a ver el bigotito algún día te volveré a buscar algún día te volveré sé dónde es el que me dejó ahí, una pobre teníamos con la cara, íbamos a presentar Reina de Quito 2015 sí, creció y voy ahí, por favor, arreglen un poquitín la barba le deja ahí el bigote de Tintán, hermano ahí le deja a dos horas de Reina de Quito, hermano dos, el bigote de Tintán unos pobres unas extensiones por eso es de un buen barbero del barbero claro es espectacular y también al final como lo talqueaban a uno le echaban el perfumito y uno ahí y el talqueaba bueno, en todo caso nosotros como lo hemos dicho durante esta semana hacemos esta clase de notas de reportajes para que usted conozca para que no se pierda estas tradiciones usted puede ir como caballero sentarse como dice Martín relajarse conversar que le dejen ¿cómo dijo? pulidito pulidito exacto ahí queda pulidito y regio para las fiestas de Quito para Navidad para Año Nuevo así que terapia claro que sí terapia para conversar solo hay falta que los intis aprendan uno a cortar el pie y listo porque uno va así a conversar y sale uno llega ahí y dice ay Dios mío que ahí en el canal me están haciendo otra una puta esa madre de Caracueca estas negritas sí que son claro pero listo ahí está tenemos invitados especiales también pero como sea pero nosotros no nos vamos a acercar hasta que no nos llamen bonito a ver llámenos bonito para ir allá voy a ver el interesante venga mi amor pase guapo ay gracias mi Sandrita yo caigo mi Sandrita mi Sandrita mi hermoso bienvenida mi hermoso mis hermoso mis hermoso mis amores sean bienvenidos devuelvo devuelvo crucecita al tradicional canelazo de doña Miriancita que rico a ver canelazo mis amores como ustedes saben soy la cuarta generación de los mejores jugos del mercado Iñequitos así es por favor les hago una cordial invitación también estamos en el centro de exposiciones del dos al seis con variedad de gastronomía artistas y bueno como pueden esperar variedad sabor de jugos mis amores el canelazo de mora de maracuyá de naranjilla y el tradicional naranjilla huevo y alfalfa de mora de mora de mora de mora sí mi amor con piquete mi amor con piquete es que el tradicional canelazo pues mi vida claro tiene que tener un poquito pero tiene que por supuesto mi amor el piquete bueno ahorita les di un pequeño nomás mis amores por favor tengo de mora o desean de naranjilla yo voy a probar el de mora este evitan pero a usted le voy a hacer un especial con la manzana prohibida a ver mis amores este va naranjilla maracuyá pero si piquete no puede ser usted con pastillas mi vida por favor agüita con agüita con agüita bendito bendita por favor mis amores y a usted mi guapo guapo bonito a ver mi rey que culpa tengo yo salud salud y que vive aquí también es al mercado después o para empezar el festejo o para pasar un chiquito por supuesto mi amor para un guayabo el tradicional naranjilla huevo alfalfi y borojo ese le revive mi amor ese le revive o se va de nuevo a dormir hermano usted queda ahí como brazo de mano claro que si mis amores guapa de perro envenenado seguro entonces se toma el caldito y de ahí va y se toma el juguito y está listo mi cari linda por favor que me visiten con todas las medidas de bioseguridad en el mercado y me quito doña Miriancita les esperamos son bienvenidos y del 2 al 6 en el centro de exposiciones Quito oye seguimos la técnica para llamar porque tanto adjetivo a mi no se me ocurre yo solo le digo hola me gusta buena gente y ahí le quedo que puedo decir cuáles son sus adjetivos al momento de vender efectivamente mi amor bueno es el cariño mi vida que uno le da venga mi amor venga mi vida venga mi tesoro venga mi precioso acérquese mi guapo bienvenido mi rey bienvenido bienvenido mi amor venga acérquese mi amor me están carmelando la oreja también en mi casa mi rey mi amor en la casa no le dan ni agua sea bienvenido guapo los mejores jugos del ecuador doña Miriancita en el mercado dime Quito que linda que es mi sandrita que viva Quito participia claro mi vida aquí le hago mañana le pago mañana le pago mañana le pago donde trabajas sé donde vive sé donde trabajas ahora me cuente y también los hornados dárame una cuenta ya mi precioso algún momento debería pagar buenazo estos son los sabores de nuestra capital el hornado que nos ha traído Adriana luego es hornado González estos jugos tradicionales de doña Miriancita que son parte de este patrimonio también de lo que es Quito de los sabores de los aromas de la gente del cariño hoy celebramos a Quito y tendremos mucho más que viva Quito que viva Quito y como siempre tengo ahí chispita chispita y la tengo curada la tengo curada no chispita la tengo curada a ver lo que te pasa no 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 mejor me calmo dicho esto está lista la cari ya está listo mi cari bella que nos tiene que contar así es chicos más adelante regresamos a Exteriones para poder probar un poquito más de jugos por supuesto hornado porque el día de hoy nosotros tenemos tradición quiteña aquí en Estabareando la Mañana y ahora tengo que contarles algo póngame mucha atención porque llegaron a 72 horas a Eta Fashion del E3 al 6 de Diciembre aprovecha descuentos de hasta el 50% de descuento en compras navideñas además si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta recibe un 10% de descuento adicional y empieza a pagar desde febrero del próximo año tal y como lo escuchas te esperamos en Eta Fashion promoción en válida en mercadería seleccionada perfecto nos encanta definitivamente muy buenas recomendaciones nos vamos de una pausa comercial en pocos minutos señoras y señores con nosotros la señora dinamita que nos pone a bailar pausa comercial y volvemos la vida me pasa encantado para mí todo es un sueño bajo este mi cielo amado las vistas chiquichas quiteñas son dueñas de mi corazón no hay mujeres en el mundo como las de mi canción la loma grande y la guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad el panecillo la plaza grande pone el sello inconcundible de tu majestad chiquichayo tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional chiquichayo mando por los barrios de mi chino con la tola que goce con la tola con la tola que goce y con la tola el que fan que baile eso y con la tola de mi chiquito Y que viva Quito, por supuesto, nosotros festejando a la carita de Dios a lo grande, pero también tenemos muy buenas recomendaciones, porque entre tú y yo tengo algo increíble para mostrarte. Olvídate de las extensiones, de las pestañas falsas, del sufrimiento que se te caigan. Si quieres una nueva mirada y lucir tus pestañas preciosas de verdad, te presento Nex. Nex es el serum de crecimiento natural de tus propias pestañas. Es súper sencillo, es muy simple. Todas las noches te aplicas un poquito y en pocas semanas, ¡voilá! Tus pestañas se verán más largas, más gruesas y muchísimo más fuertes. Ahora que tú ya lo sabes, prueba Nex, tus propias pestañas, como nunca antes las viste. Mi querido Kero, continuamos contigo. Gracias Mikari, escúchelo muy bien porque evoluciona con Ecoline Líneas de Cocina Evolution 2022. Las funciones que necesitas, el diseño espectacular que necesitas, 24 meses de garantía al precio que necesitas. Lo que más nos gusta Ecoline es lo que necesitas, sobre todo en estas fechas que vamos a utilizar más altísimo la cocina para hacer pasteles, postres, cocinar la cena navideña, la cena en el fin de año. Ecoline es lo que necesitas, ya lo sabe. Ecoline Líneas de Cocina Evolution 2022, para que esté mucho más moderno. Continuamos con más, junto a mi querido Gordito y Exteriores, que nos va a presentar una nota Pepa. Claro que sí, mijares, por acá estamos felices, contentos, en instantes la Sonora Dinamita se está preparando. Hay mucho movimiento atrás, estamos en vivo, no se preocupe, poniendo todo a punto. Pero ahora, dentro de este recorrido que hemos tenido la suerte de hacer, Kari, Martín y yo, fuimos a otro lugar de esos tradicionales donde se come rico en el centro histórico, en el casco colonial. Fuimos al café Caracol o a la cafetería Caracol. Ahí, el sándwich de higos con queso y otras delicias, para todos y para todo presupuesto. Así es que veamos, por favor, este gran lugar de Quito. Hemos comido rico, hemos percibido el aroma del café y seguimos en la calle de Nalcázar y no podía faltar el café Caracol. Otro sitio tradicional para venir a buscar un rico postre. ¿Qué tal? Un sándwich de higos con queso, ¿qué tal? Un quimbolito, un café de calidad. Sitio tradicional quiteño, también para que usted venga y haga este recorrido, esta caminata. Así es que vamos a conversar, pero siempre con más carita adentro. Café Caracol, desde 1948. Gabriel Núñez, gracias por recibirnos. A ver, cuéntenos, ¿cómo empezó este negocio? ¿Qué es lo que venían en un inicio? ¿Qué es lo que uno puede encontrar acá? Porque es parada obligatoria también cuando uno viene al centro histórico. Este negocio inició en 1948 con mi abuelita Aurora Miranda. Fue el primer café de aquí de la calle de Nalcázar. Nos dedicamos a lo que es la venta de desayunos en total, en lo que es con nata, tigrillos, tortillas de verde, humitas, quimbolitos, higos. Me han hablado muy bien del café que uno puede disfrutar aquí, un café con humita o quimbolito, me han dicho que es clase A. Por favor, haga la invitación a la gente y luego le vamos a pedir que, por favor, nos enseñe a armar un sándwich de higos con queso. Es una de las cosas más ricas que hay. Ya, entonces están invitados aquí en el Café Caracol. Nuestro horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de domingo a domingo. Aquí van a encontrar cualquier variedad de platillos típicos de lo que es de Quito, en general del Ecuador porque hacemos también comida costeña. Sean muy bienvenidos y nuestras humitas son muy ricas. Tenemos la receta del 1948, no se le ha variado en nada. Nuestras recetas son únicas aquí en el centro histórico. Así es que des una vuelta parada obligatoria en la calle de Nalcázar, Café Caracol. Desde 1948, este fue el recorrido gastronómico. Quito es de esos sabores, aromas, siente chévere. Y este fue el recorrido por una partecita pequeña del centro histórico de Quito. Le invitamos a que lo recorra, a que aprecie sus aromas, sus sabores, sus colores. Quito tiene una personalidad diferente en cada una de sus calles. Es increíble, por eso amo a mi ciudad. Pero hasta la próxima y buen provecho. Cáreme, se me perdió la cadenita, con el cristón en la zareno. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro. Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno. Carmen, a ti y al nazareno. A ti y al nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, que lindo pañuelito blanco, y el rizón de tus cabellos. Carmen, y el rizón de tus cabellos. Y el rizón de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el nazareno. ¿Cómo? Tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para sortear a nuestros amigos Por favor, en las redes de Saboreando En la mañana hay cuatro entradas Porque estarán compartiendo con Don Medardo Y sus players Hay dos entradas Yo cojo esto todo Acá se va un ganador con dos entradas Y allá se va otro ganador con dos entradas Para que vean a la sonora dinamita Directamente desde México Para todos los niños ¿Cómo lo han tratado? Mira, hasta salió el sol Porque estaba un poco nublado Nos dijeron que había estado lloviendo Pero llegó la dinamita Y se arregló el clima Ahí está, las nubes se abrieron Y por supuesto, tremendo sol que tenemos en la capital Nosotros vamos a ir también a la fiesta Por supuesto, el día de mañana Nos vamos a poner al baile Eso nos tiene súper, súper contentos Cuéntenos por favor Sobre presentaciones Lo que van a hacer Desde dónde vienen en este momento a nuestro país Venimos directamente desde México Teníamos muchísimos años Que esta agrupación Que fue la que dejó Don Luchargaid No venía a Ecuador Y estamos muy contentos Porque vamos a hacer un viaje musical En el fiestón de Quito Un viaje musical por 62 años de historia Cantando esta canción La cadenita El cucu Que nadie sepa mi sufrir Que bello Entre otras Música con la que mucha gente Se enamoró Bailó Disfrutó Y lo que venimos a hacer Yo con uno de los organizadores De este gran evento Ha sido Todas las medidas Han sido tomadas Por favor Es un evento que está confirmado Quedan ya poquitas entradas Me estaba comentando ahorita Fuera de cámaras también Así es que hay que estar muy pilas Porque va a ser Un verdadero fiestón Claro que sí Vamos a hacerles la invitación A toda la gente Que nos está viendo en casita Para que se venga A disfrutar Con la sonora dinamita El día 4 El sábado 4 Mañana Mañana ya Claro que sí Mañana Estamos tan a gusto amigos Que a veces no nos damos cuenta En el día en el que vivimos Pero sí invitamos a toda la gente Que está en casita Para que venga a disfrutar Y a bailar Con la sonora dinamita Ahí está Y si se acuerda de la ex Le coge y le ponen altavoz Para que vean lo bien Que está pasando el día de mañana Pero bueno Temas gastronómicos ¿Cómo les ha tratado Quito? Porque hoy día les tenemos Unos juguitos También les tenemos un hornaito Para que prueben también Brutal La verdad es que Ayer nos dieron a probar Las empanadas Y algo que ¿Empanadas de qué probaron? Era de carne Eran como de carnita De morocho Yo creo De morocho Pero hubo algo que probamos Que se volvió nuestro elixir de vida El canelazo Así que ojalá Te voy por aquí El canelazo Porque nos encantó Nos encantó el canelazo Vaya sacamos unos canelazos Para los visitados Canelazo De cuero De unito De unito De unito Hasta quedar Chumadito Es nuestro lema de vida Y ustedes si mañana cantan eso Solamente así ya van a aprender A todo el mundo Así que estaría bien Que ese pedacito También lo canten En algún momento A ver puede ser que le hagamos Un arreglo musical Pidimos a complacerlo a todos Hasta tocando el cucu Ahí está Ahí está Ahí está Claro Dame otro Eso Está buenazo Van a correr Las entradas Mijares Escríbanos En el post Saboreando la mañana En el Instagram Para que se lleve En qué foto Negrita Negrita En qué fotografía En la última foto En la última foto Escriba Quiero llevarme Esas entradas A ver Tome foto Negrita Tome la foto A ver chicos Venga En esta foto Vamos a la foto Bajo esta fotografía Usted comente Una Mira Selma Que te estoy chequeando Digan canelazo En esta foto En esta foto Tienen que escribir Me quiero llevar Las entradas Ahí está A ver Canelazo Si me tomo esto En realidad Se me va a perder La cadenita Ya viene más Ya viene más No se preocupen Que para todos Va hay muchachos Ahí está Para toda la señora Mucha dinamita Directamente Desde Quito Ya sabe Escríbanos Acá abajo Para que se lleven Las entradas Se van a ir Para dos personas Cada persona Se lleva dos entraditos Para que festeje Mire Con la sonora Dinamita Don Merardo Y eso va a estar Candela pura Vamos a estar ahí Nosotros mañana También porque Queremos festejar A la carita de Dios A lo grande Obviamente Siempre Siempre recomendamos Todas las medidas Mascarillas Estar con mucho cuidado Pero festejar A Quito A lo grande Ahora sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso fue más fuerte Que el de ayer Pero rico Por ahí sacó el tequila Es para que se caliente Mi vida Para que caliente La garganta Va a tocar seco y volteado Porque les vamos a pedir Otra canción Entonces Cota dos A la una A la dos No, espérame Está muy fuerte Sí, va a ser mi vez Ahí está Ahí está Que viva Quito Que viva Está sin piquete La ley de comunicación No permite Está sin piquete Es amagen Es puro amagen No mentira Ups, ese es puro juguito Juguito nomás es Señores, ¿qué pasó? Un gusto Bendiciones Mucha suerte amigos Mañana esa fiesta La vamos a disfrutar Seguramente todos Sé que hay poquitas de entrada Pero sé que la van a reventar Como siempre Como es su tradición Gracias por estar aquí Yo rindo de cerro Queremos otra Otra ¿Qué sorpresa? Escúchela A ver si les gusta Muy bien Vamos a ir Igual para ti Esta canción Vamos a ir La zona de la dinamita Está volviendo la mañana Venimos de la noche ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo Lo que fue tuyo placer Para amarte ya Ya no te mueves Los labios Ni si mueves tus días Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo Amor y ¿Qué importa? Desde esta última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y mueves cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez Que me doy Que me doy Ay, que doy Mientras me viste Mientras me viste Y te ves Mientras me viste Una prepa de suerte Mientras me viste No espero siempre escuchar Esa mentira Un sol Que no me deja Parchar Parchar Que el orgullo puede esperar más Pero me arrepiento en un piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello Ay, ay, ay Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Ay, mírate qué bello Tendan a tu cuerpo la fuerza física y mental que necesitas para cumplir tus metas No se puede oír de mí Con colmator tu cuerpo sigue a tu mente y tienes la edad que sientes Con la calidad y confianza te pagó Bienes de hogares en Ecuador ya se cambiaron a Sábital Anticaspa con Menta Lucalito Porque eliminar la caspa y tener un cabello suave, brillante y hermoso Sí es posible Tú me das a JetFly contenido de un sobre y medio de un shampoo Anticaspa tradicional Un 50% más de contenido Por los mismos 25 centavos Cámbiate tú también En el Black Friday de Claro te regalamos hasta 100 dólares de descuento para comprar el celular que tanto querías En un plan móvil de 20 gigas financiado a 18 meses Porque hay conexiones que van más allá de las palabras Y en Claro nos preocupamos de que las vivas todas Después de más de 20 años de estudio e innovación Gracias a Promo TV tienes al alcance de tus manos El producto más revolucionario de medicina del mundo entero Mi querida Juanita Y es nada más y nada menos que Células Madres Un producto que es 100% natural Que te ayuda a regenerar tejidos, tendones, cartílagos, articulaciones de forma natural Que eso es lo que más interesa Estamos aquí nada más y nada menos que con Juanita Burbano La estrella de América Imagínate que cada vez que tengo que salir a un concierto Es mucha energía la que debo tener Pues con las células madre Me ha dado toda la energía, la vitalidad que yo necesito Pero sobre todo el evitar el envejecimiento prematuro Muchas veces me preguntan y me dicen ¿Pero qué haces? ¿Qué haces para mantener bien la piel? Células madre Te va a ayudar a tratar enfermedades degenerativas Sirve y está comprobado que ayuda para enfermedades neurodegenerativas también Como es Parkinson y Alzheimer Yo les quiero ofrecer a las 10 primeras personas que nos llamen Para comprar dos frascos de células madre Con 60 pastillas cada uno Les regalemos el tercero Hoy estamos regalando salud Yo pasé también por un cáncer Un cáncer de seno Que eso fue realmente lo más duro que me ha tocado vivir Ahora con células madre me siento con toda la vitalidad Ya no me duelen las articulaciones Ya puedo salir a trotar nuevamente Estoy muy bien 10 comunicaciones Que en ese momento empiecen a llamar Al 099 1014 500 O al 02 5140 Compran dos frascos de 60 cápsulas Y el tercero le va completamente gratis Y recuerden que sin salud no somos nada Así que hoy es muy importante Que usted cuide de la suya y de las suyas Vive las fiestas de Quito 2021 Para acceder a los tickets de los eventos por las fiestas Ingresa a la página www.quitocultura.com Respeta las medidas de bioseguridad El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los eventos El distanciamiento es importante para evitar la propagación del virus No olvides que el lavado de manos debe ser constante Lleva tu certificado de vacunación Vive las fiestas de la capital y ayúdanos a cuidar tu salud y la de todos Quito para compartir por un Quito digno El perfecto balance de delicioso helado sabor a vainilla Cubierto de chocolate de la más alta calidad Y crujientes almendras Magnum tiene al placer Bienes de hogares en Ecuador ya se cambiaron a Xavital Anticaspa con mental localito Porque eliminar la caspa y tener un cabello suave, brillante y hermoso Si es posible Su Megasachet trae contenido de un sobre y medio de un shampoo Anticaspa tradicional Un 50% más de contenido Por los mismos 25 centavos Cámbiate tú también Quito, luz de América Celebramos tus 487 años de fundación ¡Viva Quito! ¡Viva Quito el corazón! ¡Viva Quito el corazón! Este sábado 4 de diciembre a las 20 horas no se pierda Crepúsculo La película de fantasía romántica dirigida por Katherine Harwick Que cuenta la historia de amor entre un vampiro, Edward Holland, y una mujer, Bella Swan Una chica de 17 años que deja Phoenix, Arizona, en Estados Unidos Y se muda a Forks, un pequeño pueblo para vivir con su padre Charlie, el jefe de policía de la ciudad Bella no esperaba mucho cuando decidió mudarse al pequeño poblado Hasta que conoce al misterioso Edward, un joven que esconde un oscuro secreto Es un vampiro ¡Oye! Súbete Esa fue una maniobra muy peligrosa A medida que sus mundos y corazones se unen más y más Edward batalla contra el deseo de beber la sangre de Bella La película Crepúsculo, protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson Le da un nuevo significado a la clásica historia de amor Y usted la podrá disfrutar en la pantalla de Televisentro Recuerde, este sábado 4 de diciembre a las 20 horas La mejor programación siempre la encontrará en TBC Como te gusta No se pierda este gran estreno que le trae TBC Pues para que disfrute en compañía con la familia de esta película Crepúsculo que solo lo va a ver el día de sábado Solo en las pantallas de TBC No se lo pierda Pero bueno, cambiamos de tema Tenemos recomendaciones para ustedes Atención porque llegaron las 72 horas a ETA Fashion Del 3 al 6 de diciembre aprovecha descuentos de hasta el 50% en compras navideñas Además, si tu compra la realizas con tu crédito directo Planeta Recibes un 10% adicional de descuento Y empiezas a pagar desde febrero del próximo año Te esperamos en ETA Fashion Promoción válida en mercadería seleccionada Y después de estas recomendaciones Continuamos con más allá en Exteriores con los chicos Les invito a que se sirvan un cuerito de hornados y parricadas González ¿Cómo se llama? Chicharrón, cuero de cerdo Sí, esto es pernil de cerdo Tenemos exquisita comida típica ecuatoriana Y ahora ponemos la tortilla de papa Bueno, ahora estamos elaborando ya las tortillitas de papa Esta tortillita de la papita ya está cocinada Ya tiene un poquito de color de achiote Ya tiene cebollita, perejil Lo que va a aromatizar y va a dar sabor a esto Ahora vamos a elaborar las bolitas y las vamos a rellenar con queso ¿Cuál es el queso adecuado que hay que poner en las tortillas de papa? ¿O es de acuerdo al gusto de cada persona? Bueno, en realidad es al gusto Nosotros normalmente lo hacemos con un queso casero El queso normal, sin sal Hay gente que le gusta como mozzarella para el rato de que se abra la tortillita, se chorre El queso sí es decisión Perfecto Ahora lo vamos a hacer unas bolitas de papita Está sumamente caliente en la masita Pero las voy a hacer las bolitas Y las vamos a rellenar con el quesito ¿Ya? Harto quesito El quesito en el centro La papa presta mucha atención Venga, venga para acá gordito Y las vamos a elaborar y las vamos ahora a freír Como les decía hace rato vamos a poner nuestro La papa chola, hay una papa que es una especialidad acá La papa amarilla Es una papa amarilla, es arenosa, viene de la provincia de Carchi Es muy rica y miren, ahí es donde le va haciendo con la mantequita de cerdo Una pregunta, una pregunta, ¿esto es como aquí? ¿Como picante? ¿Esto es en dulce? Este es en dulce Esto es una salsa dulce Pruebe, coja un pedacito de cuero y come de acá Ese es nuestro dulce Este es el famoso agrio Ahí Ahora les voy a dar un pernicito para que se... No, 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 es el agrio Van a probar una carnesita Con carne, pruebe con carne Con carnesita para que se sirva en este pernil con esta salsita dulce ¿Esto es un cerdo? Esto es un cerdo, esto es carne de cerdo, perdón Que ustedes espero que me visiten ahora que están acá en Ecuador, que bajen al Valle de los Chillos, en el Tingo Hornados González. Estoy ahí con nuestro delicioso hornado para que pueda degustar nuestra comida típica. A ver, ¿quién come aquí? Se siguen dorando las tornillitas de papas. Ellos aguantan más picante que nosotros, así que... Fíjense que en Colombia tenemos la papa que se llama papa guata y es arenosa, se ve como esa que está allá. Y también tenemos papa amarilla. Ajá, exacto. Es la creolla. Acá nosotros elaboramos con papa chor, que es una papa igual que le da esa consistencia arenosita y le da muy buen sabor, ¿no? Entonces, ahora estas tortillitas se van a dorar. Vamos a dejar que se frían un poquito, que cojan color, una cosita. Van a ver ahora cómo se ve con su cosita. Va a quedar muy rico, ¿no? Entonces, el plato tradicional viene así con el cerdo, con el cuerito, con las tortillas, con aguacate, con maduro. Ote con chichar. Hornado. 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 Nuestro plato es hornado. Esa es una sopita de gallina criolla. Es un caldito de gallina criolla. Aguado. Es similar. Similar al aguado. Es un caldito. Ajá. Es un caldito de caldo de gallina criolla. Es criolla, ¿por qué? Porque tenemos las gallinas de campo realmente criadas en el campo. Por eso es. Para que vea usted. ¿Listo el toco? Todo eso pueden encontrar en Hornados González. En estas tiendas. Visítenos para que se puedan servir toda nuestra variedad de comida típica. Igualmente tenemos por la temporada nuestro delicioso canelazo, nuestra chicha de jora. Todo un poco. Ya. Espero me visiten. Bien, unito de mi oficina. Hasta quedar chumalco. ¡Chumalco! 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 Nuevamente, el agradecimiento inmenso. Gracias por venir a este programa. Es su casa. Es su casa. Es la casa de todos ustedes. Así es. Y el día de mañana, si ustedes quieren bailar junto a la Sonora Dinamita, ya saben, en el fiestón, señoras y señores, ahí estaremos todos zapateando, bailando y por supuesto festejando a la carita de Dios. Don Medardo, la Sonora Audi. Ay, la vamos a pasar increíble. Yo ya quiero que sea mañana. Muy bien, en todo el día de la mañana, está junto a nosotros. La Sonora Dinamita, te estoy viendo el boate, la cubo curada. Vas a ver algo. Aléjate de la Sonora. Ahí vienen las brugas, caramba, por el caminito. Ahí vienen las brugas, caramba, por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casar. Vamos, 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 vamos a casarlas. Vamos, vamos, vamos. Dicen que la bruga, caramba, van de cuatro en cuatro. Dicen que la bruga, es caramba, van de cuatro en cuatro. Con un rezo y un garabato, vamos a casarlas. Con un rezo y un garabato, vamos a casarlas. Vamos, vamos, vamos a crecerla, vamos, vamos, vamos Y llegó el rock and roll con la asombrada dinámica De Lucho Reir Y en Saúl, ves Y en Saúl, ves Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Unos dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unos dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a crecerla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a crecerla Vamos, vamos, vamos ¿Y saben quién llegó? Llegó la dinamita De Lucho Arcaín Y el salope ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos a crecerla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a crecerla Música